224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-11220 Aquí comienza Placeres Divinos con Esteban Caffo. Te invitamos a compartir una hora dedicada a la buena música, vinos y algunos de los grandes placeres de la vida. Acompañan este programa Bodegas Monteviejo Marcelo Peleriti Wines Vinos Almaguar Quesos La Serenísima Y Selected Wines Muy buenas noches, aquí comenzamos esta nueva edición de Placeres Divinos Y en este pase que hacemos con el programa anterior deportivo Nos estamos acomodando aquí con los invitados en estudio de hoy Bienvenidos, Vicente Marco Vecchio Muchas gracias Muchas gracias por invitarme, la verdad que es un placer estar acá Un placer Vicente es sommelier Y es el brand ambassador De la bodega que vamos a conocer hoy Bodega y algunos productos Que es Casa Montes De provincia de San Juan Y perdón Pero en este apuro Las damas deberían ser primero Natalia Rodríguez Beluardi Es encargada de comunicación de la consultora STG Una de las principales consultoras Focalizadas al mundo de los vinos ¿Qué tal Natalia? Así es, ¿cómo estás Esteban? ¿Cómo estás? Bien, entonces reparamos esta omisión Ningún problema Contanos Natalia ¿En qué está focalizada? Un poco Lo anticipé Tema vinos en particular Pero Contanos sobre consultora STG Bueno, consultora STG Es la primera consultora En realidad que se dedicó Exclusivamente a la industria vitivinícola Y a productos gourmet Digamos Da un amplio abanico de servicios A esta industria Entre los que está prensa y comunicación Que está en mi cargo Pero empezaron Digamos, la consultora empezó Hace ya 16 años Con búsquedas laborales Para posiciones en el sector Que sigue muy activa Y es una de las Digamos, una de las Actividades que Que más nos Nos ocupan Hoy en día Y después, bueno Se hacen estudios de mercados Diferentes Formas de De asesoramiento A la industria Así que estamos como Muy Como vos decís Muy enfocados Y muy abocados Y Y Digamos Muy contentos Más allá de que El último año No fue el mejor Para la industria Pero nos encanta lo que hacemos Así que, bueno Muy contentos con eso Así es Bueno, el equipo Está encabezado Como Directora La directora es Dolores Lava Que, exacto Que es la fundadora De la consultora Ella además Ella además También es Fundadora Del panel Catado a ciegas Que es un panel De no videntes Que se dedica También Está entrenado Especialmente Para Para testear alimentos Y otros productos Y bueno Fue La verdad que Muy precursora En ese sentido Y bueno Todo lo que hace Es una persona Muy Muy activa Muy entusiasta También De todo lo que hace En relación al vino Que ya, bueno Viene de una familia Vitivinícola Relacionada Hace cinco generaciones Si a alguien le suena el apellido Es con alguna razón Y bueno Así que Digamos Ella es el motor Y el alma mater De STG Y trabajamos Muy a Codo a codo Y con mucho entusiasmo Con todo lo que tenga que ver Con Siempre tratando de innovar Haciendo distintas actividades Desde ferias A bueno Seminarios Como hemos hecho En los últimos años El año pasado Y este Que hicimos seminarios En relación a A distintas temáticas del vino Como vino online O branding del vino Que nos ha ido muy bien Hay mucha inquietud Sobre los dos temas ¿No? Todo lo que tiene que ver Con la comunicación digital Y Este Con la construcción de marca En relación al vino Y a la industria Así que bueno Siempre estamos como Pensando en cosas Innovadoras Para ofrecer Y tenemos muy buena respuesta Con eso Ok Y dentro de las actividades De consultoría También Ustedes Colaboran Con bodegas Exactamente Entre ellas Entre ellas Casamontes El invitado de hoy Casamontes Así es Con Con bodegas Casamontes De San Juan Con Vicente También que es El Brand ambassador De la bodega Así que trabajamos Muy En equipo con él Muy contentas Porque encontramos Alguien así Muy colaborativo Y que sabe mucho Y bueno Es muy entusiasta También de su De su labor Así que Bien Hace ya unos meses Que estamos trabajando juntos Y muy contentos Bueno Vicente De Tres Arroyos Si De Tres Arroyos Sabes que estuve a punto De ir a Tres Arroyos Zona Triguera Pero Te dedicaste a otra cosa No al trigo No exactamente Te interesó El vino ¿Cómo fue que empezaste Tu carrera de sommelier? ¿Cómo te despertaste? Y fue por curiosidad O sea Siempre fui amante de los vinos Siempre me gustaron mucho los vinos Porque no No era muy No era de tomar cervezas Ni Fernet en general Como hace la mayoría de los chicos Entonces La idea era En un momento Mi hermano estaba estudiando Chef En el Gato Dumas Y la idea era que Bueno Él me comentó Que había una carrera De vinos Sabía que a mí me gustaban Entonces me empecé Como a interesar Y empecé a indagar Y la verdad que me enganché mucho Entendí Rápido el concepto Y la verdad que Nada Hoy estoy súper conforme De lo que elegí ¿No? Bien Y estudiaste en la misma escuela En el Gato Dumas Exactamente Estudié en el Gato Dumas Bien Y como sobrevivir Bueno, sos muy joven Pero en esta trayectoria Te has recibido de sommelier Y te vinculaste a Casamontes Sí, sí Exactamente Trabajé para varias bodegas Y hasta que llegué A Casamontes Junto con Un grupo De colegas Y que me llevaron Me unieron a Casamontes Que veníamos de otra bodega Y la verdad que Casamontes Era una empresa Es una empresa Sumamente interesante Muy nuevita Nueva En desarrollo Totalmente En desarrollo Con un portfolio Con un portfolio De productos Súper complejos Porque la verdad que Hay un vino Para cada bolsillo Como siempre decimos Y aparte de nada Atrás de este proyecto Hay una familia argentina Que eso es muy importante También Que puedan generar Y tener Esta calidad de vinos Esta cantidad de etiquetas Con una capacidad De producción muy grande También La verdad que Genial Bueno De todo eso Vamos a hablar Fantástico Todo el tiempo que podamos Seguramente nos va a quedar corto Pero bueno Aunque sea Comentar con nuestros amigos oyentes Un poco un ABC de conocimiento Porque esa es la idea Que se acerquen los hacedores Los protagonistas A explicar A contarnos Un poco en qué consiste el proyecto Cuáles son los alcances Cuáles son las expectativas Defininos En lo que queda De este primer espacio ¿Dónde está el emprendimiento? En la provincia de San Juan En el departamento de Caucete Exactamente En un lugar específico Que tiene denominación Indicación geográfica Que es Pozo de los Algarrobos Exactamente Pozo de los Algarrobos Es una zona Por demás interesante Para la elaboración de uvas de calidad Donde ahí Casamonte Se implantó en el año 90 Arranca el proyecto Entonces empieza a implantar Distintas variedades de uvas Más de 10 variedades Entre ellas por supuesto El Malbec Que era la más tradicional Pero muchas otras experimentales Sí Con 160 hectáreas De vinidos propios Con un acuaducto De agua pura De hielo propio también De lo cual es importante También tener el agua Fundamental En esa zona de San Juan De disponibilidad de agua Un bien escaso Exactamente Y la verdad que bueno Aparte tecnología de punta Hoy por hoy Contamos con la posibilidad De elaborar Más de 3 millones de litros De vino anuales Tenemos La verdad Un montón De Varietales Como te decía Malbec Cabernet Sauvignon Cabernet Franc Petit Bardot Chardonnay Vionier Sumamente Interesante para descubrir La bodega Porque si uno piensa Digamos La industria Vitivinícola fuerte De vinos de calidad No tiene más de 18 años En Argentina Haciendo vinos Si vemos que había Bodegasca Hacían vino De un estilo determinado Donde no priorizaban Lo que eran varietales Eso sí Tiene más de 120 años Argentina haciendo eso Pero justamente Casamonte Lo que hizo Es a partir del 90 Empezó todo el proyecto Y en el año 2003 Ya sacó su primer cosecha Y bueno Y de ahí no paramos Se empezó a crecer Se empezó a entender Mucho el paladar Que es lo que siempre Nosotros hacemos Particularmente Si me preguntás Mi trabajo Entre otras tareas Es entender Cuál es el paladar Del consumidor Y poder comunicarlo A nuestro staff de enólogos Que son La verdad que Extraordinarios Que haya un ida y vuelta Constante Que alimente Las expectativas Del consumidor Y qué proyecto Totalmente Porque digamos Un proyecto puede Justamente durar Cuando se entiende El mercado Claro O sea uno puede decir Bueno hagamos los mejores vinos Pero como el vino Es muy subjetivo Tal vez lo mejor Para el dueño De la bodega O para el enólogo O para mí mismo No es lo mejor En este momento Que es tan verde Para el público Consumidor actual Tal cual Así que está bueno Es una tarea Sumamente interesante De esas 160 hectáreas Que hace unos minutos Comentabas ¿Qué porcentaje Está ya implantado Con viñedos? Todos Tenemos Todos Sí, sí Están todas plantadas Con viñedos Estamos separados De 10 hectáreas Más o menos 10 hectáreas De Malbec 10 de Cabernes Oviñón 10 de Cabernes Frank Bueno Y de esa forma Tenemos Uvas Para poder elaborar Todas nuestras etiquetas Y a su vez Contamos también Con uvas De otras zonas De San Juan Para poder generar Los blenos Los vinos de familia Como nosotros llamamos Que después Les voy a comentar Un poquito también Sí, claro Eso lo vamos a desgranar En un segundo bloque Yo mencioné La pasada Algo que Es importante Cobra importancia Cada vez más Sobre todo Con el desarrollo Y el foco Puesto en Los terruños La especificidad Cada vez mayor De los lugares Por donde provienen Lo de la Indicación geográfica Es una de las Pocas indicaciones Geográficas Que están Oficializadas En San Juan Y tengo entendido Que Casamonte Fue Si no La propulsora O la empresa propulsora Una de las Que promovieron Que se estableciera Sí, pues Es pionera en eso De todas formas Siempre digo lo mismo A veces Cuando uno habla Tanto de indicaciones Geográficas Denominaciones De orígenes Termina Hoy entendiendo El consumidor A veces lo termina Mareando Porque el vino Es mucho más sencillo Que eso El vino es Una majona Arriba de la mesa Era la familia Es la mesa Es el diálogo Es eso el vino Después apareció Un glamour Que sí Es interesante Porque lo tiene Pero que no es El fuerte Acá la idea Es que había que entender O tienen que entender Que hay un varietal Para cada persona Que hay un vino Para cada persona Que hay vinos muy distintos Que hay vinos dulces Secos Con burbujas Sin burbujas Rosados Es decir Siempre me encuentro En mis charlas Con mucha gente Que me dice A mí no me gusta el vino Y por ahí Empezamos a probar Algún vino que otro Y me dicen Uy este vino No parece vino Por eso me gusta Siempre hay un camino De entrada Por eso lo mejor De todo es Si entiendo Que las zonas Le dan características Propias a los vinos En general Es muy lógico Que un suelo Arenoso No de las mismas Características aromáticas O de sabor Que un suelo pedregoso Por eso Hay la diferencia Por ejemplo El Malbec En todas las zonas Tanto en Mendoza En San Juan En Río Negro En Salta mismo Como se da Con su característica propia Interviene directamente La biodiversidad El clima El suelo El agua mismo Es parte fundamental También Entonces Lo que si está bueno Es que cada variedad De uva Tiene un alma Digamos Un alma O un aroma Que la determina Que la hace Como si fuera su personalidad De lo cual Cuando uno lo empieza a encontrar Lo empieza a transitar Se da cuenta Que todos los Malbec Son distintos en el paladar Pero que tienen Cosas en similitud Muchas veces Son aromas y sabores De los cuales Uno se puede empezar A dar cuenta Probando que es un Malbec Cuál es un Cabernet Sauvignon Que es un Cabernet Franc Y sin tener que leer Una etiqueta Porque lo va recorriendo Lo va aprendiendo Sí, sí, sí Es como todo Es un aprendizaje Un ejercicio Es como andar en bicicleta Siempre digo lo mismo Es así Uno después toma velocidad Bueno Tenés tareas Sos el indicado Para abrir Algún vino Que en forma virtual Con los oyentes En forma real Nosotros vamos a compartir Con unos ricos quesos Gentileza De los amigos De la Serenísima Y vamos a hacer La primer pausa Mientras tanto Vicente está trabajando Vamos a hacer La primer pausa Y tenemos una charla Telefónica pendiente Vamos con el tema La primera pausa SACRAMENTO SET ME ON FIRE WASHIPPING AND PLAINS GETTING HIGHER YOU LED ME UP TO YOUR DESIRE SO WON'T YOU COME CLOSE TO MY FIRE BABY, IT'S COLD WHEN YOU'RE GONE DON'T MAKE ME WAITING WAY TOO LONG WHENEVER YOU'RE NEAR I HAD ALL THIS FEELING YOU'RE MELTING ME DOWN OH, I'M A LITTLE END OF SACRAMENTO SET ME ON FIRE WASHIPPING AND PLAINS GETTING HIGHER YOU LED ME UP TO YOUR DESIRE SO WON'T YOU COME CLOSE TO MY FIRE I'M A LITTLE END OF SACRAMENTO SET ME ON FIRE I'M A LITTLE END OF SACRAMENTO SET ME ON FIRE I'M A LITTLE END OF SACRAMENTO SET ME ON FIRE I'M A LITTLE END OF SACRAMENTO SET ME ON FIRE I'M A LITTLE END OF SACRAMENTO SET ME ON FIRE I'M A LITTLE END OF SACRAMENTO SET ME ON FIRE I'M A LITTLE END OF SACRAMENTO SET ME ON FIRE I'M A LITTLE END OF SACRAMENTO SET ME ON FIRE ON FIRE Tstring CO differ I'M A LITTLE END OF SACRAMENTO SET ME ON FIRE Watch it burning, flames getting higher You light me up, oh yeah, yeah, yeah You light me up, oh come on You light me up, close to my heart I got my back next to my fire I got my back next to my fire Placeres Divinos Presenta este momento, Bodega Monteviejo Muy bien, y ya tenemos en comunicación a la chef, me gustaría también llamarle cocinera, Nadia Arón. ¿Qué tal Nadia, cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, efectivamente, sí, cocinera, cocinera, me gusta más que chef. Bueno, coincidimos entonces, un gusto, gracias por tu tiempo, y Nadia me gustaría compartir con los oyentes información sobre tu trayectoria, que me parece realmente muy interesante, muy singular. ¿Vos naciste en España? Sí, efectivamente. Nací en España, en San Sebastián concretamente, ahí viví apenas cuatro años, luego me trasladé a Burgos, allí estuve hasta los más o menos 17 años. Luego me fui a Madrid a estudiar farmacia, estudié, terminé farmacia, ejercí como farmacéutica en distintos ámbitos dentro de lo que es la rama farmacéutica, y hace 11 años, casi 12, me vine a vivir a Mendoza, Argentina. Y ahí es donde empecé a desarrollar de forma profesional lo que hasta entonces, desde muy pequeña, había sido mi hobby, que era la cocina. La cocina. Y en eso del hobby, tu gusto por la cocina desde chica, influye bastante la rama paterna tuya, ¿verdad? Sí, efectivamente, mi padre es de Marruecos, efectivamente, mi padre es de Marruecos y es como una tradición así como muy mediterránea, casi, se puede llevar a equiparar casi a lo que es la tradición italiana, lo que es la comida en casa, el reunirse en torno a una mesa, y la verdad es esa cocina así como muy festiva, muy de domingo casi todos los días, y bueno, lo recuerdo que cuando íbamos a la casa de mis abuelos, que era mi abuela, quien cocinaba, quien lideraba esa cocina para tantas personas cada vez que íbamos a Marruecos, mi padre un poco lo replicaba siempre que había alguna ocasión en casa, en España, en Burgos, en Madrid, en San Sebastián, donde estuviéramos viviendo, esa cocina así como más de compartir, de un poco la cocina de la fiesta y de sentarse a celebrar alrededor de una mesa. Sí, pero no sabés las imágenes que me fueron desfilando mientras te escuchaba, pues yo soy de familia siciliana, así que eso de la mesa es un protagonista principal en las reuniones familiares, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, yo creo que eso es algo muy mediterráneo y creo que es algo que también ocurre muchísimo en Argentina, Argentina yo siempre digo que es un país mediterráneo, aunque esté lejos del mediterráneo, la verdad que eso se puede observar muchísimo en las costumbres, en la idiosincrasia, la verdad que esa tradición fundamental principalmente italiana y española está muy reflejada en lo cotidiano de ese país. De hecho, claro, la corriente inmigratoria hacia Argentina está muy fuertemente protagonizada por la colectividad italiana, española y también árabe. Y vos en Mendoza lo has... Totalmente, sí, ahí hay una influencia libanesa, ¿eh? Exacto. Y no solo de Líbano, pero una cofinancia, una influencia muy mediterránea, realmente. Muy mediterráneo, tal cual. Te digo que casi es más mediterráneo que en muchos lugares de España, diría yo, ¿eh? Y puede ser que hayan conservado bolsones de tradición que tal vez con la globalización en Europa una de esas se haya evolucionado en algunos sitios de otra forma. Pero bueno, en esa experiencia... Yo creo que también... Perdón. Sí, no, decime, por favor. Yo creo que cuando uno es inmigrante y se tiene que ir de su zona de confort, de su zona de familia, también hace como ese esfuerzo por permanecer con sus costumbres. Es una forma de sentirse como muy cerca de lo que son sus raíces. Y creo que esto también hace que preserve mucho más las tradiciones de la vida. Así es. Y entonces, habías comentado hace unos minutos que hace alrededor de 12 años estás radicada aquí en Mendoza. Y fue a partir de ese momento que comenzaste este cambio de, creo que, al menos más entretenido y más sabroso hacia la gastronomía. Y sabroso desde luego y entretenido también. O sea, yo la verdad que hace ya 12 años me empecé a dedicar a esto. Colgué mi bata de laboratorio y dije, si la vida me lo permite, ojalá no tenga que volver a sacar guardapolvos del laboratorio. La verdad que lo estoy disfrutando cada día, cada minuto, cada nuevo despacho, cada nueva prueba de cocina. Es todo un desafío, es como volver a empezar de estero. Realmente me parece tan gratificante el poder me dedicar a lo que más me gusta desde muy pequeña. Yo desde los 12 años realmente era mi único hobby. No era simplemente una afición o algo que me interesara, sino que yo no me compraba discos, no me compraba revistas, no me compraba nada que no tuviera que ver con cocina. Desde muy pequeña realmente era algo que casi me obsesionaba. De hecho, yo estaba estudiando farmacia, una parte importante de la carrera de farmacia tiene que ver con la bromatología, con la farmacia galénica, con las plantas, con la botánica, con la farmaconoxia. Y siempre trataba de, me quedaba mucho con toda la parte, digamos, ligada con la alimentación. De hecho, tengo una especialización en la Universidad de Computencia con Nutrición y Dietética. Siempre me interesó mucho todo este tema. O sea, que independientemente y principalmente el peso de tu vocación por la cocina, pero no le tenemos que echar tanta tierra a la carrera que vos desarrollaste porque acababas de comentar algo que tiene aplicación. Aunque a primera vista algunos puedan no parecerle, me imagino que habrás encontrado algún vínculo, alguna forma de aplicar al desarrollo de la cocina los conocimientos, los conceptos que en gran parte adquiriste en tu carrera y profesión de farmacéutica. Sí, por supuesto que sí. Sobre todo, me ha valido para muchísimo, para lo bueno, pero sobre todo me ha valido para, o me ha servido mucho para encontrar dónde está el error cuando trato de hacer algo y por qué no me sale y por qué... Entonces esa parte, digamos, más técnica, más científica, que llega a justificar el por qué algo no funciona por una temperatura incorrecta, por una mezcla, por un proceso mal hecho, de esa parte, digamos, más química, más física, me ayuda a entender qué es lo que no hay que hacer. Entonces, eso la verdad que ha sido una forma de poder aprender un poco más rápido distintas técnicas. Entonces, bueno, la verdad que todo sirve y también mi paso por una multinacional farmacéutica a nivel como, digamos, más empresario, a nivel de entender un poco cómo tienen que funcionar las cosas. Yo creo que todo lo que hace una Navidad le sirve siempre en positivo para aportarlo de igual desde el lugar de ser que se venga. Sin duda que es así. Y bueno, y así llegamos en este rapidísimo repaso de tu trayectoria a que ya desde el primer año has tenido un reconocimiento importantísimo, tanto como que la Academia Argentina de Gastronomía te reconoció como con un premio valiosísimo en el restaurante que ese primer año vos desarrollaste desde cero en la bodega. Sí, efectivamente. En realidad fue el primer año en el que yo ya me establecí de forma individual, no vinculada con ninguna bodega. Fue el primer año que yo abrí Nadia o Efe tratando de trasladar un concepto que normalmente existía mucho más en bodega, mucho más en mediodía, no tanto en la noche y sobre todo en ciudad. Y era el concepto de menú degustación en seis pasos en ese momento que cambiaba cada semana. Era todo un desafío cada semana tener seis platos nuevos, que eran dos aperitivos, entrada principal, reposte y postre, y cambiar todas las semanas ese menú en base a los ingredientes, en base incluso al clima que teníamos en esa semana en Mendoza. Y ese primer año que yo ya abrí Nadia o Efe, la Academia Argentina de Gastronomía me nombró como mejor restaurante de Argentina ese año. Realmente fue como un hito, un antes y un después y fue como toda una validación a seguir trabajando por ese camino. Ok, te agradezco entonces esa precisión, esa aclaración. Y Nadia o Efe es el restaurante que funcionó en Chacras de Coria. Efectivamente, sí. Ok. Eso es el restaurante que funcionó en Chacras de Coria. Bueno, y en esta dinámica del trabajo, de la vida, además de Nadia o Efe, y a partir de... ¿también has participado o estás participando asociada en una empresa de catering? Sí, efectivamente. Actualmente estoy desarrollando una actividad gastronómica vinculada con el catering, con Matías Fodesta. Eso por un lado. Y por otro lado estoy haciéndome cargo junto con todo el equipo que ya estaba trabajando en la bodega Monteviejo, en el espacio Monteviejo, en el Valle de Uco, dentro de Clos de los Siete, en Mendoza. Esas son las dos actividades principales a nivel gastronómico que estoy desarrollando en este momento. Y ahí, en el tramo final de esta charla, Nadia, me gustaría poner un poco más del foco que nos cuentes, un poco más de detalle, en la querida bodega Monteviejo, allí con Marcelo Pelerit y todo ese equipo. ¿Qué capacidad, creo que la forma más práctica es medida en cubiertos, tiene el emprendimiento que hoy estás desarrollando allí? En la propia bodega, en bodega Monteviejo, hay una capacidad de restaurantes sentados para el menú degustación. Depende un poco también de la disposición de las mesas, pero entre 40, 50, puede ser hasta 60 personas. Pero además, dentro del espacio tenemos una propuesta también diferente, que es la propuesta de tapas, y eso nos aumenta la posibilidad de poder recibir por lo menos a 40 personas más. La verdad que el espacio es divino y además es como un espacio muy interactivo en que suceden muchas cosas a la vez. Porque por un lado está toda la parte más gastronómica, más formal de restaurante, formal entre comillas, porque realmente hemos querido, y ahí hablando un poco con Marcelo, y estuvimos de acuerdo desde el minuto uno de quitarle un poco esa formalidad al tema de menú degustación, maridaje, que todo sea así como tan estricto. De hecho, tenemos como todo un formato de, cuando llega a la mesa, realmente el espacio es fantástico también en cuanto a vistas, y visualmente es como encontrarse suspendido encima de toda esa viña, de todo ese viñedo, y lo único que se ve son las plantas que ahora están empezando enseguida ya a brotar. A brotar. Una vista de la cordillera fantástica. Entonces decidimos poner las mesas vacías. No hay una copa, no hay absolutamente nada en el momento de recibir a los invitados en el restaurante. Y todo va transcurriendo como lentamente y como muy tranquilo, y es algo como muy relajado. Cada cosa que se lleva tiene un porqué, tiene una explicación, tiene toda una historia detrás de cada plato y detrás de cada vino. Y eso es como por un lado. Por otro lado está un living central donde ocurren las degustaciones. Ahí continuamente está pasando gente, está todo el equipo de turismo haciendo la presentación de los vinos después de hacer la visita a la bodega. Y luego por otro lado tenemos toda la parte de la barra y una terraza maravillosa, que es donde ofrecemos la propuesta de tapas. Entonces es un espacio así como muy dinámico, muy musicalizado también, lo cual también tiene que ver mucho con Martelo y con toda la bodega. Y es un espacio muy, muy entretenido que realmente es agradable para cualquier rango de edad. Esa gente muy joven, hasta gente no tan joven que realmente quiere disfrutar de un momento distendido y sobre todo muy amable, muy para sentirse en casa. Qué bueno. Y te escuchaba también y recuerdo que en esa terraza magnífica tuve la fortuna de estar en el asado de obra en la primer Vendimia, en el 2002. Ah, bueno, qué bueno, qué suerte entonces. Qué bueno. Y sí, una vista maravillosa, una terraza. Es maravilloso, es como estar levitando sobre ese viñedo fantástico. Y la verdad que la finca tiene una imagen de la cordillera, una perspectiva fantástica. Yo creo que es única en Mendoza. Y Nadia, contame respecto de las propuestas, por lo que entendí. Entonces hay un menú degustación, es una opción, y la otra opción, un poco más descontracturada todavía, que es el tapeo, que se me hace agua la boca de solo mencionar, que es más desestructurada y me imagino que tiene menos barrera horaria. María, contanos el menú degustación, supongo que irás variando, supongo que estarás ligado a los productos de estación, ¿no? Sí, estamos justo en pleno proceso de cambio, porque yo creo que lo que a uno le parece comer tiene que ver mucho con lo que hay en el mercado, con la temperatura, que normalmente es como muy coherente con eso. Y en este momento, justamente, mañana, si alguien viniera a almorzar a Monteviejo, la propuesta del menú, es un brick de papa, es una masa que está hecha solamente con papa, no tiene ningún tipo de harina, que envuelve una feta crujiente de panceta y una yema de huevo, y esto se presenta sobre una arena de queso ahumado con pororón, y ese es el primer aperitivo. Luego continuamos con las opciones de entrada, por un lado ya empieza a hacer un poquito de calor, entonces ya tenemos una propuesta fría, que es un salmorejo, una crema fría de tomate con crujiente de berenjena y huevo hilado con una sal de jamón, o por otro lado tenemos una entrada así tibia, que es una crema de zapalla y camote con leche de coco y jengibre. Luego para principales siempre tenemos una opción que se hace inamovible todas las estaciones del año y es un piso de loma a la plancha, un trozo de carne así como he hecho al punto en el momento que haga gusto de cada invitado, con una papa aplastada, un mojo rojo, que es como el equivalente casi diría yo al chimichurri español, y unas verduras de estación salteadas. Tenemos una ternera también braseada en los tiempos, que lleva una opción de una preparación casi de tres días sobre una crema de polenta y su de miglás. Ahora tenemos un risotto también de plato principal, que es un risotto mucho más fresco con una manteca de naranja, hinojo y queso azul, y ya luego terminamos el postre con una compota de manzana, con una mousse de dulce de leche y unas galletas crujientes de ron y miel. ¡Guau! Bueno, me internan. Es hora de cenar. Sí, sí, señor. Bueno, Nadia, ha sido un placer enorme, otra vez agradecido por tu tiempo y por tu descripción de esas maravillas que uno imagina con lo que acabas de describir, y deseo que tengas el mayor de los éxitos allí. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Invitados todos a venir cuando quieran. Ahí estamos todos los días, de lunes a lunes, abrimos todos los días, desde las 11 con las tapas, a partir de la 1 con el restaurante. Es un espacio abierto todos los días de la semana para quien quiera venir a probar la gastronomía, compartirla con el vino, compartirlo con amigos, sobre todo, y bueno, de eso se trata el espacio Montevideo. Bueno, desde acá vamos a brindar por vos, por tu éxito, con unos invitados que son dos jóvenes que se han portado de maravillas, se han mantenido atentos, silenciosos, invitados en el estudio, que son Natalia Rodríguez Beluardi y Vicente Marcovecchio, un sommelier, y te decía, brindamos con un vino de Casamontes de San Juan y unos quesitos que no serán las delicias que vos preparás, pero aunque sea para no morirnos de... Sí, bueno, el queso y el vino siempre son una muy buena compañía, así que están muy bien acompañados, además la compañía también es la que tiene que ser, están más que bien en este momento. Dale. Salud entonces, Nadia. Salud y muchísimas gracias. Que estés muy bien. Un abrazo fuerte. Adiós. Lo mismo, hasta luego, gracias. Ha sido, entonces, Nadia Arón Cocinera. Vamos ahora a una breve pausa, que se nos va volando el tiempo, y terminamos nuestra charla hasta fin del programa con nuestros invitados de hoy. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 I need someone hand To lead me through the night I need someone arms To hold and squeeze me tight When the night begins And the tilt it in I need your love So bad I need some lips To feel next to mine I need someone to stand up and tell Tell me when I'm lying And when the lights are low And when the lights are low And it's time to go I need your love So bad So give it up Give it up Bring it home to me Write it on a piece of paper Write it on a piece of paper So it can be read to me Just tell me when I'm lying Just tell me when you love me Just tell me when you love me Stop driving me mad Because I need your love Because I need your love Listen, listen, listen to my plea Bring it on home to me I need your love I need your love So bad Oh, I need Need your love Need it so bad Yeah I need Got to have your love So bad Muy bien Y bueno, ahí se iba el tema Lo vamos pisando Porque queremos aprovechar La presencia de nuestros invitados De Vicente En particular que nos va a describir Los vinos que nos has traído Aquellos que están siguiendo En imagen la transmisión Han visto en pantalla Algunos de los productos de Casamontes Describiros Empecemos por segmentos Vos comentaste hace un rato Que tienen un vino Para cada segmento Para cada gusto y presupuesto Contanos los segmentos ¿Cuáles son? Exactamente La bodega hoy dispone de 22 etiquetas Lo cual 22 Exactamente Un número Sí, la verdad que Como te decía Hay un vino En Casamontes Hay un vino Para cada hogar Sin duda Entonces La idea De estas 22 etiquetas Se reparten en nuestra marca Digamos De comienzo de porfolio Que se llama Ampacama Una marca Con vinos livianos Pero bien frutados Bien, bien frutados Es la idea Que prevalezca mucho la fruta En ese tipo de vinos Después una línea Que le sigue Se llama Fuego Negro Que es una de nuestras líneas Más nuevas Y hoy por hoy Una de las más emblemáticas De la bodega Después tenemos Ampacama Intenso Que sería como una especie De reserva de Ampacama Claro Alzamora Que justamente Es lo que estamos degustando ahora Un Cabernet Sauvignon Alzamora Un Cabernet Sauvignon de Alzamora Aparte le suma el Malvé Que ya todo el mundo lo conoce Y por último Tenemos hoy Un pentavarietal Un blend de Casamontes Que da origen a su nombre Es un poco el vino Es el vino Sí, el tope de la bodega El icono de la bodega Exactamente Bien Y lo que traje acá Es justamente Lo que estamos degustando En este momento Es un Cabernet Sauvignon Alzamora Cabernet Sauvignon reserva La idea es que es Un Cabernet Sauvignon Bastante más amable Que muchos otros Cabernet Sauvignon ¿Por qué digo más amable? Porque prevalece bastante La fruta Los Cabernet Sauvignon No suelen ser frutados Suelen ser especiados Pimentosos Sí, mi primer Perdón, ¿no? Mi primer comentario Que te hice Cuando vos Lo habías servido Fue muy tomable Muy ágil Sí, súper ágil Es un vino Es la idea Si bien tiene Un proceso también De crianza en barricas de roble Que genera esto también Que el paladar Sea mucho más suave Mucho más sedoso ¿No? Redondea, claro Claro, redondea mucho Yo siempre cuento En las charlas Que la barrica de roble Para el vino Es como la crema Para la piel De la persona Lo que cambia mucho Es el tacto Y lo hace Sumamente bebible Los vinos Que suelen tener Buen tacto Sin duda Están criados En barrica de roble Y no tienen Aromas de roble O de madera Como mucha gente Piensa que La barrica Da olores a madera O aromas a madera En general Acá traje Bueno Cabernet Sauvignon De la olores a madera Lo bueno Lo bueno es que Bueno En el portfolio Hoy preferí también Traer Petit Verdot Porque Petit Verdot Es una cepa Que en Argentina Se ve muy poco Primero porque Es bastante compleja Para trabajar Desde los viñedos Y segundo Porque es una uva De mucho músculo Corpulenta Digamos Es muy similar A veces en el cuerpo Al cabernet Sauvignon Claro De lo cual Muchas personas Obviamente Están Hoy El consumidor general Está muy eclipsado Con el Malbec Hay una falta Muy grande De comunicación Respecto a la cantidad De variedades de uvas Que tiene Argentina De otras opciones Que hay como para disfrutar Yo los invito Siempre digo Hay una periodista británica Jansi Robinson Que ella Es especialista En vino Y ella pudo Describir Y clasificar Más de 1300 Variedades de uvas Para hacer vino 1300 De lo cual En Argentina Obviamente Hoy por hoy No tenemos Esa cantidad De uvas implantadas Pero si por lo menos Vemos que hay más de 50 60 variedades distintas Y que cuando uno se acerca Encuentra que hay un mundo Después del Malbec En el vino Que hay un montón de variedades Que son para muchos Mejores Y para otros Que son iguales O bueno En muy pocas ocasiones La gente La pasa mal Descubriendo vino Todo lo contrario La idea es Que vayan probando otra cosa Porque la industria Del vino en Argentina No es un monoproductor No es Malbec Hay muchísimas oportunidades Y muchísimas variedades Para conocer Y ese es el desafío De los comunicadores Y en particular De los sommeliers Totalmente Que es transmitir Esa diversidad Para que uno Cada uno Tenga un panorama Un poco más amplio Una paleta más amplia De opciones Para jugar Elegir Disfrutar Si totalmente Esteban Justamente yo hoy Llegué de San Juan Estuve haciendo unas charlas En vinoteca Y demás Y fijate mismo Que en una provincia Vitivinícola Tan vitivinícola Como San Juan Muchas de las personas Con las cuales Estuve charlando Nunca habían probado Un Petit Verdot Nunca habían probado Un Cabernet Franc Digamos Y estamos hablando De gente Que es San Juanina Y que bueno Obviamente Es el momento Para aprender Porque uno dice El vino Es para experto Y la verdad Que no No es para experto Si el vino Nos acercó Siempre La primera vez Que tuvimos Por ahí contacto Con el vino Fue a través De los abuelos Con la majuana De vino Con jugo A través De nuestros padres Digamos Es una cosa Muy cotidiana El argentino Yo siempre repito Que en mi familia Como típica familia Italiana La diferencia Era La cantidad Pero en Los vasos En la mesa Éramos cuatro Y los adultos Se servían Mitad y mitad Y los chicos El vino Coloreado Mejor dicho Agua Agua Soda En ese caso Lo que tomábamos Y bueno De ahí En la época Que yo Fui chico Se consumían Noventa y pico litros Por habitante Por año ¿Cómo se subía El promedio? Bueno Porque había mucha Colectividad De inmigrantes Españoles Italianos Y demás Que traían La cultura Del consumo Del vino Y No había Bebidas alternativas En tanta cantidad Como hoy Claro Y además Era Culturalmente En las comidas No había Nada que Gaseosas Y jugos No había competencia No había competencia Y por otro lado Estaba puesto El gusto Por el tema Del vino Hoy en día Decís Che pero A los chicos Le das vino Yo doy fe Yo de chico El culito Del vaso De vino Y el resto Tiene mucho Antioxidante El vino Pero Pero También Es una forma De ir De a poco De una forma No Mostrar la cultura No agresiva Pero es una forma De ir familiarizándose Totalmente Es cultural Es algo Netamente cultural La verdad que Yo creo que Fíjate hoy Esteban Vos lo decías De aquellos 90 litros Per cápita Hoy en Argentina Se toman alrededor De 23 litros Fíjate como decayó ¿Qué pasó? La industria cambió Y mutó Hacia vinos De muy alta calidad Con mucha menos cantidad Per cápita Por persona ¿Por qué? Porque ahora Yo lo que veo Es que hay Un resurgimiento lento Pero que es Progresivo De muchos chicos O gente joven Que empieza A descubrir los vinos Y justamente Es este momento Porque si vos pensás No pasaron más de 15 años Desde que Argentina Empezó a tener Unas comunicaciones Más claras En los vinos En los varietales Justamente Fíjate vos Todo lo que haces De tu lado Con la comunicación constante De entrevistar gente Que está en el rubro De probar Porque veo que sos Algún conocedor Porque te gusta Veo que cuando Te serví la copa Enseguida la indagaste Y porque lo disfrutás De eso se trata el vino El vino no se puede comparar Con ninguna otra bebida Porque el vino Es el último condimento Del plato Justamente Por ahí como decía Nadia La chef El vino Lo que tiene ese poder Que no tiene Ninguna otra vida Es de potenciar Los sabores De los alimentos De lo cual Ese es el primer La primer premisa Que tiene Por lo cual Uno cada vez Que prueba un plato Ya sea Un plato salado Un asado O un pedacito De chocolate El vino Es el mejor aliado Porque a través De sustaninos Te limpia las grasas De estos alimentos Y te evita Enfermedades cardiovasculares Que no es poca cosa Comentame Respecto de los productos No sé si Se me saltó el chip Pero también Tienen espumante Tenemos espumante Exactamente Tenemos en nuestra línea Fuego negro Tenemos un extra brut Método Charmat Que se hace con La uva Chardonnay Y un porcentaje Muy pequeño De Bionier Es un espumante Muy muy interesante Porque tiene Como dije La premisa De la bodega Es que sea bien frutado O sea que tiene Muy buena fruta En general Buena acidez Es un muy buen vino Para acompañar un alimento Ahora la gente Está empezando A Natalia Como que está empezando De alguna forma A comer O acompañar sus alimentos Con el espumante Que antes se utilizaba Para brindar Nada más Fijate que Justamente Es un vino blanco Con burbujas Y cuando uno dice Ah es una burbuja agregada No es una segunda fermentación Es una burbuja natural Cosa que Si nos ponemos a fijar No hay muchas bebidas Que podamos disfrutar Con burbujas De una fermentación natural Lo cual Tiene tantas cosas lindas Para descubrir el vino Pero siempre digo lo mismo Uno lo descubre Bebiendo Dime cuánto tomas Te diré cuánto sabes Acá no es una cuestión de estudio Es una cuestión de beber De prestar atención Justamente como cuando uno Practicar andar en bicicleta Exactamente Es como cuando uno va A un restaurante Y por ahí le gustó la comida Y enseguida lo está recomendando A su amigo Che vení a comer tal plato Que está buenísimo Y a estos iguales Uno descubre Diferentes variedades de uva Y ahí está mandando un whatsapp A un amigo para decir Mira me estoy tomando Un petit verdot De Casamontes Que nunca lo había probado Y encuentro que tiene Aromas y sabores Alcanforados Mentolados Que son extraños Para un montón de gente Pero que son justamente Exóticos Y agradables De descubrir ¿En las franjas De qué piso De precio A qué techo De precio Se dan las franjas Que acabas de describir? Tenemos desde 100 pesos A 600 pesos La botella de promedio Público Exactamente Público Poco como referencia Para aquellos que están escuchando Claro Por eso te contaba Que hay un vino Para cada bolsillo Y aparte Y para cada ocasión Totalmente Obviamente De lo cual está buenísimo El porfolio lo acompaña También dulces naturales Tenemos dulces naturales De Bionier Después tenemos Un rosado dulce de Syrah Hay un vino Para como te digo Para cada persona Para cada Está buenísimo Porque me pasan las charlas Que encontrás Por ahí Chicas jovencitas De 19 años Y hombres por ahí Más expertos en vino Y cada uno Encuentra su lugar En un vino Y dice A mí me gustó este Y justamente Eso se trata Porque la gente A veces piensa O tiene miedo Y dice No, pero yo no sé Vino Porque no sé Cuál es el mejor vino Y el mejor vino Es el que más le gusta a uno Es un color el vino Es como si fuera un color Una marca Digamos Es un gusto muy personal Como un gusto de helado Eso es lo lindo Que tienen los vinos ¿No? Sí, sí, sí Ok ¿Exportaciones? Sí Si bien la bodega exporta Su mayor fuerza Está en el mercado interno Nosotros internamente Somos muy fuertes Más del 85% De nuestro portfolio Se vende en el mercado interno Y lo más interesante Es que todos los años Vendemos la totalidad De nuestros líquidos Es decir No tenemos líquidos viejos A la bodega Sí, sí Eso está bueno Un tema interesante ¿Sí? Interesante Un detalle a destacar Sí, totalmente Es destacable La verdad que la bodega Si bien es una bodega Muy jovencita Como te dije Comercialmente activa Hoy tiene 8 años y medio De lo cual es muy poco Y sin embargo Fíjate que estamos Alcanzando las 500.000 cajas Por año Un desarrollo Bastante interesante Para una bodega Que tiene un perfil Relativamente bajo Como muchas bodegas De la provincia de San Juan Pero que tiene Está muy comprometida Con la calidad Y con tratar De acercarle ese vino Al argentino Todos los días En la mesa Está bueno tener Un montón de vinos O que existen Un montón de vinos caros Pero la realidad Es que la bebida Es una vida nacional Y el vino Por obligación Para mí debería tener Un precio siempre accesible Para que todo el Todo argentino Pueda tener O acompañar su carne Como una buena botella De vino Eso es algo Muy saludable Está muy bien Que la bodega Tenga esa postura Y en la provincia De San Juan Tradicionalmente Yo recuerdo Una bodega De primerísimo nivel Envasaba su cirá Como mendocino Y el cirá Las uvas Eran sanjuaninas Y bueno De esa misma Bodega importante Desarrollaron En su Llamarle Filial San Juan En su momento El Biognier Cuando no era Un blanco Tan difundido En Argentina Y en prueba Y en prueba y error Quien estaba Es nuestro amigo Conocido Daniel Ecker Mi querido amigo Daniel Ecker Un capo total Un maestro En particular De los blancos Porque él tiene Su carazoncito Puesto en los blancos Él manifiestamente Lo dice Bueno Él Ha sido Uno de los pioneros En el desarrollo De Biognier En San Juan Yo lo conozco De aquel entonces Y bueno Es un excelente Enólogo Un gran profesional Además de un tipo Bellísima persona Y él desarrolló allí Fue uno de los pioneros Del desarrollo Del Biognier Fíjate vos Que justamente Lo nombrás Y Biognier Es una de las variedades Blancas Que en San Juan Se da de una manera Realmente extraordinaria Digamos Casi con la misma potencia Que un torrontés En Salta Lo cual está Está bueno Es una uva obviamente Que poca gente También la conoce Porque pasa lo que decíamos Hay mucha gente Eclipsada O de alguna forma Con falta de información Que es normal Porque es un rubro Muy nuevo Digamos Y que van a Ciudad Malbec Por una cuestión De que escuchan Que la gente toma Malbec Entonces piensan Que solamente Es lo que hay en Argentina Pero hay un montón De uvas Que siempre digo Yo siempre doy Dos consejos En las charlas Si uno lo toma Lo deja Digo el vino Elijanlo ustedes El mejor vino Siempre elijanlo ustedes Porque eso se trata Y segundo Si es posible Denle un respiro Al Malbec Y no prueben Malbec Traten de buscar Tal vez blend Que contengan Malbec O probar Alguna otra variedad De uva Porque digamos Está bueno Darle un respiro A una uva Que no da basto Que se exporta En su totalidad Después vemos Que hay un montón De bodegas Que por ahí Empiezan a cortarlas Con otras uvas Se pierde la variatilidad Entonces Lo ideal hoy Es Si me preguntás Es probar Y conocer Otro tipo De variedad De uva Bueno Y Casamontes En San Juan Con precios Como vos decís Como vos decís Como estamos escuchando Muy competitivos Para lo que son Los precios públicos De hoy de vino Y con 20 Dos etiquetas 22 etiquetas Etiquetas distintas Reunían 22 opciones diferentes Totalmente Bueno Una buena opción Para explorar Por supuesto Bueno Y así Más Más rápido De lo que uno imaginó Llegamos al Cierre del programa Chicos Mil gracias Muchas gracias Esteban Los disfruté Gracias Esteban Gracias a Natalia Rodríguez Belvardi Y a Vicente Marcovecchio Por haber compartido Esta mesa Y me imagino Que Y espero Sobre todo Que nuestros amigos Ollentes Hayan enriquecido Algo de información Respecto de vino Si eso se cumplió Bienvenido Así que Gracias Gracias a vos Esteban Y un brindis Como dijimos Buenísimo Por ustedes Por todos nosotros Y por Nadia Aarón Salud Y por todos los oyentes Por supuesto Por supuesto Indispensables Fundamental Salud Salud Tomen buenos vinos Que pasen un buen fin de semana Y nosotros nos encontramos El viernes de la semana que viene Con más placeres divinos Chau You ain't nothing but a hound dog Big stupid Round the door You ain't nothing but a hound dog Big stupid Round the door You can wag your tail But I ain't gonna feed you no more You told me you was hot yet But I can see through that 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 And Daddy I know You ain't no real cool cat You ain't nothing but a hound dog Big stupid Round the door You just know how a dog Big stupid You just know how to be